Más de hacer lo que quiero Ah, me alegro mucho, señor Yo soy Coco, su camarero Ese es mi nombre, Coco ¿Ha visto usted ya la carta? Muy bien, pues ¡Camarero! ¡Yo soy Coco! ¡Super Coco! ¡Soy Coco! Si vengo aquí, me pasa igual ¡Camarero! Por favor, señor No vuelva a hacer eso Más de hacer lo que quiero ¡Yo soy Coco! Yo soy Coco, su camarero Ese es mi nombre, Coco ¿Ha visto usted ya la carta? Sí, aquí la tengo Muy bien, pues antes de que elija, señor Es mi deber de camarero y de caballero Advertirle que no tenemos todas las cosas que figuran la carta Hemos tenido mucho trabajo hoy Y solo tenemos algunas cosas de las que aparecen en la carta Algunas nada más Todas no Todas no, algunas Algunas Bueno, gracias por advertirme De nada, señor Pavo Queda pavo Lo siento, señor Pero se nos ha acabado el pavo No nos queda pavo La ensalada de espinacas está muy buena ¿Les queda? No, señor Lo siento No nos queda ¿Y un sándwich de atún? No ¿Y un sándwich de alcachofas? ¿Queso? ¿Macedonia? ¿Chuletas? No, no A ver No, no No, no Pero usted me ha dicho que tenía algunas cosas de la carta Sí, sí Eso he dicho, señor ¿Cómo qué? ¿Tenemos leche? ¿Leche? Sí Eso es todo Solo leche Sí, señor Bueno, la leche es muy buena Sí Tenemos leche Sí Sí, pero eso no son algunas cosas Eso es solo una cosa Algunas cosas serían leche, galletas o leche con tostadas, etc Soy Coco Soy Coco Solo tenemos una cosa Una cosa que es mejor que no tener ninguna ¿No crees? Supongo que sea ¿Qué tomas y llen? Tráigame un vaso de leche Lo siento, señor No puedo ¿Cómo que no me ha dicho que tenían leche? Claro, señor Y tenemos leche Pero no tenemos vasos Le explicaré, señor Puedo traerle un plato de leche ¿Qué le parece un cubo de leche? Esto es un desastre ¡Ah, señor! ¿Qué tal un barrillo de leche?